Yo, 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 dímelo, mi gente, dímelo, mi gente, por aquí en Puma Debo el SEO con Flow, bendición y éxito para todos y cada uno de ustedes, mi gente Hoy les traigo rapidito, mi gente, no he tenido mucho tiempo, el video análisis y predicción de David Haney y Regis Progray, vamos a estarlo revisando rapidito por arriba y vamos a darle para que ustedes tengan el video aquí de la predicción. Bueno, mi gente, esto es una pelea que va a ser a 12 asaltos por el título WBC, versión WBC que obtiene en propiedad Regis Progray en la 140 libras, donde va a estar defendiéndolo frente a un David Haney que viene subiendo la 135 libras una pelea buena, vamos a hablar de los puntos de los puntos positivos y negativos de cada uno de ellos vamos a empezar con el retador que es David Haney, en lo que yo le veo a David Haney positivo en este combate frente a Regis Progray es la velocidad, el alcance, el uso del alcance, las ventajas físicas los desplazamientos, el footwork o el juego de piernas que lo tiene muy bueno, en negativo la asimilación de Haney no es de las mejores que hemos visto la más sólida, tampoco ha sido muy golpeado y la otra sería que va a tener que estar lidiando David Haney contra la presión que ejerce Regis Progray que si bien no es un bolsador de una velocidad que espante, si es un bolsador que siempre está aproximándose y está presionando a sus rivales con una muy buena potencia de golpeo eso es las cosas positivas de David Haney vamos a pasar ahora con el campeón que es Regis Progray Regis Progray en positivo le tengo el poder de golpeo la presión, buena estamina, experiencia en negativo es un bolsador Regis Progray que lo primero que hace es que como es zurdo deja su mano delantera muy abajo tiene que tener cuidado con David Haney que David Haney es un bolsador de mucha velocidad y lo otro negativo que tiene Regis Progray son las piernas tiene buena movilidad de cintura Regis Progray pero las piernas son bastante estáticas para Regis Progray ahora si mi gente, les digo, esto va a ser rapidito como vería yo un combate entre esto como debería desenvolverse yo creo que por parte de David Haney debe trabajar detrás de su jab poner su mano delantera ya que David Haney tiene un jab bastante efectivo tiene mucho talento David Haney para hacer y combinar ese jab con el juego de pierna que tiene David Haney por detrás de ese jab tiene que venir con la recta derecha duro con los hoppers aplicar buena maniobra y buena variedad de golpeo trabajar siempre con velocidad, precisión en el golpeo de David Haney y nunca hacerle un blanco fijo siempre estarse moviendo no quedarse estático no simplemente para atrás sino alrededor de lo que sería el Regis Progray yo creo que David Haney va a controlar el centro del cuadrilátero y desde ahí imponerse la Regis Progray ahora vamos a pasar con Regis Progray Regis Progray yo creo que en mi opinión debería de empujar sí o sí debería de cortar la distancia ponerse cerquita de un David Haney tratar de contarle los espacios lo más rápido posible y desde ahí mandarle con la zurda fuego y caliente recuerden al zurdo el derecho le gana con la derecha y al derecho el zurdo le tiene que ganar con la zurda o sea, la mano zurda de Regis Progray tiene que tenerla bastante ocupada esa noche frente a un David Haney que es joven y rápido eso sí, no tiene muy buena pegada a David Haney no es un buceador de gran potencia pero es un buceador que tiene muchísimas habilidades Regis Progray, como les decía familia tiene que ir a poner presión cortarle los espacios trabajar la zona blanda para ir mermando para ir quitándole esa velocidad de pierna esa velocidad de mano que trae David Haney y empezar a labrar el camino Regis Progray a una posible victoria desde la distancia media corta ahora sí, cuál es mi predicción cuál es mi predicción para este combate yo creo, mi gente, que va a ganar David Haney veo ganando a David Haney creo que David Haney tiene muchas más habilidades que Regis Progray no solamente por las habilidades sino por el uso y por los estilos creo que estos son unos estilos bien encontrados donde creo que David Haney va a sacar la mejor parte esa noche sobre el cuadrilátero creo que la velocidad de pierna el buen uso de la distancia que hace David Haney esa derecha que te la manda rapidísimo van a ser media en la humanidad de Regis Progray eso sí, Regis Progray tiene el poder en sus manos tiene la inteligencia tiene la experiencia ha estado en guerra con grandes bolseadores con grandes nombres que es una pelea bastante buena yo me quedo, eso sí, con David Haney estoy casi seguro que David Haney debe conseguir una victoria pero tiene que tener cuidado porque el campeón también es Regis Progray en esta ocasión bueno, mi gente esto fue todo rapidito, cortico pero espero que se lo disfruten espero que se gocen este videito darle un like si les gustó recuerda que suscribirte a este tu canal Bolseo con Flow para que nos sigas apoyando y ayudando la verdad muchas gracias por todo el cariño dale a la campanita para que te llegue siempre las notificaciones y te avise cuando estamos haciendo videos como este o estamos totalmente en vivo y en directo ahora sí se despide este su servidor de este tu canal Bolseo con Flow en Puma anden por la sombrita manténganse a salvo y que Dios me lo bendiga pisa ¡Gracias! ¡Gracias!